Esto es una tragedia. La PDI investiga la muerte de un niño de dos años y ocho meses que cayó a un pozo de aguas residuales en una estación de servicio. Según fiscalía, el pozo era utilizado para el lavado de autos. Las pericias de las policías buscan establecer quiénes fueron los responsables. Son las primeras diligencias policiales para aclarar una tragedia. Un niño de dos años y ocho meses cayó a un pozo de aguas residuales en una estación de servicio COPEC en la comuna de San Antonio. Los adultos que lo acompañaban lo perdieron de vista. Minutos más tarde, esta cámara de seguridad registró la caída. ¿El pozo estaba abierto? ¿No estaba con la tapa? Estamos recopilando registros audiovisuales y de testigos para establecer cómo se encontraba este pozo al momento en que ocurra el incidente. Cuando fue encontrado, el niño ya no tenía signos vitales. Su muerte fue declarada en el hospital Claudio Vicuña. Según información que maneja fiscalía, el pozo donde cayó era utilizado para los residuos de lavado de vehículos. Se expuso la presencia del personal de la policía de investigaciones, de la brigada de homicidios y también del laboratorio de criminalística, los cuales se encuentran desarrollando las diligencias. Pericias que ayudarían a establecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Y es que en una estación de servicio hay distintos tipos de cámara. Por ejemplo, las sanitarias están diseñadas para que un humano pueda examinarlas. Por eso, la normativa indica que siempre deben estar cerradas. Pueden ser muy bajitas, pero también pueden ser muy, muy profundas. Y si te fijas, el tamaño está diseñado para que una persona pueda meterse a hacer labores de mantención y de inspección. Podrían haber cámaras asociadas a instalaciones eléctricas cuando las instalaciones son subterráneas, ¿cierto? O instalaciones de otro tipo que sean propias de la actividad. Zonas de peligro si es que no cumplen con la normativa. Por eso, la recomendación de expertos es nunca dejar a los niños sin supervisión de un adulto. Ellos son curiosos por naturaleza, por lo tanto, ir de la mano con ellos, mirar el entorno, sobre todo en lugares que no conocemos. La PDI trabaja en establecer si este pozo cumplía con la ley. Investigación que recién comienza. Hay otras familias víctimas de caídas fatales que siguen esperando que alguien se haga responsable. Un adulto mayor de aproximadamente 70 años cayó en un hoyo, literalmente, en un ducto de aproximadamente 15 metros. Nosotros perdimos un ser querido, mi papá, era una vida humana, ni siquiera, o sea, no era un objeto que se nos cayó ese hoyo. Y todavía no tenemos respuesta, no sabemos quién se va a ser responsable de esa negligencia. Un año sin respuesta. Ninguna institución se hace responsable del estado de este hoyo en Avenida Mata. Hoy luce así. En este reciente accidente, la empresa ACOPEC aseguró que están a disposición de la investigación. Hemos entregado todos los antecedentes necesarios ante la Fiscalía e investigaciones para poder establecer y aclarar todo lo ocurrido. Un accidente fatal que deja a una familia destrozada que exige que alguien se haga responsable.